Miles de lectores se han unido ya a la revolución de la medicina del siglo XXI. Es la revolución de la microbiota. Soy la doctora Sari Arponen, médico internista y experta en microbiota, y en mi libro explico por qué la microbiota es súper importante para cuidar tu salud y cómo tienes que hacerte cargo de ella para que todos esos billones de microorganismos nos permitan estar sanos y llegar a muy viejos, pero estando muy jóvenes por dentro.